Los habitantes del municipio de San Ignacio, Río Muerto, se mantuvieron sin el servicio del agua potable durante casi tres días, debido al adeudo que tiene el organismo hacia la Comisión Federal de Electricidad, monto que oscila en los 300 mil pesos. Esta situación se logró resolver justo la noche del miércoles 3 de agosto, así lo afirmó el alcalde Abel González Zambriz tras dar un abono a la CFE. A falta de pago a la Comisión, y por eso la Comisión nos cortó el servicio de suministro de la energía, y por eso no había agua. Aunque nos queda un remanente de pago ahí, vamos a ver si la Comisión nos da una prórroga para pagarle eso último, no es tanto. Dijo que de cada 10 habitantes, 4 no pagan el agua, razón por la cual hace un llamado a la población, y es que la cartera vencida asciende a los 10 millones de pesos. Lo acumulado de años yo creo que es alrededor de unos 10 millones de pesos. Es bien importante hacer un llamado a la conciencia, hacer un llamado a la sensibilidad de las familias de San Ignacio, Río Muerto, a que el agua es vital, pero la conducción, las bombas, la electricidad, esta se tiene que pagar, no se paga el agua. Yo creo que ahí sí, un llamado a las familias a que nos echen la mano, a que ya dijimos que el doctor Abel no va a hacer todo, no tenemos varita mágica para resolver todos los problemas. Para Éxodo Radio, Columba Chávez.